¿Tienes tu rentado aquí? No, no. ¿Hasta qué hora tienes que ir? Hasta 1 de la mañana Ahorita llegamos ahí y nos echamos unos huevitos No, 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 no. ¿Dejaste ahí y pagó todo mío? Sí. Mira, les vienen ganando hasta los caballos aquellos Tómalo, tómalo. Sí, ahorita que yo. No, pero van a cortar los caballos. Ya lo resolviste, ya. Agarra una rama y lo traía ahí todavía en el caseta. Venía marcando como 35, pero traía marcando 3 más que la de Gilberto. ¿Cuál caballero? Yo 35, pero aquí 33. 32. No, pero ya llevo promedio de 19, vamos a promediar 20, pa. Ahí vienen los caballos. ¿Ustedes le pueden mover así como yo? Mira, mira. No, no, mira, con movernos, mira. Mira, mira. ¿Lo pueden mover así? Se ganaron los caballos, Jaime. Oye, te sueltas como Memo media hora antes. Te sueltas como Memo. Son los nervios. Los calambres. ¡Ay, güey! No, Marcos se fue. Falta Hugo y Marcos. No, Marcos ya se fue. Lo calentó Luis. Lo calentaste. No, hombre. Claro, unos pasaron. ¿Los caballos? No, los pasaron. No, los pasaron. ¿Quieres comprarme otra? Yo se la ofreció a Ubaldo, pero no la quiere. Dice que sus llantas están muy buenas. No, por las chicas yo se las pasé las llantas. Pero yo quiero ir a Monterrey. Una más barata. Quiero otra Michelin. Ah, Michelin. Sí, la quiere esta llanta. Tengo una nueva. ¿Cómo te llamas? La bicicleta. Rogelio, ¿cómo estás? Tengo una, pero es de marca diferente y ya es tosada. No, pues pide una. No, nada. No, y tenía nada más una. Hay un pedido. No, pero si te... Tengo una que es XC, pero ya es tosada. Sí, como a dos. ¿Pero está buena? Está buena. No más lo sé como dos semanas. Pero... ¿Es otra marca? Es Tioga, pero es otro modelo. Es XC, algo. Ah, pero ahí es Tioga, ¿no? No, son Tioga, pero una es XC y la otra es... Es que esas compro porque mire este lefante es cualquier cosa. Y un día que vayas ahí. La checa es la que está usada. Está en Dr. Cos. Pero lo sé muy poquito, porque cuando fui a Cardenchi puse otra. Es que tenía dos. Y... Procedí a usar la nueva en Cardenchi y ya la dejé. Sí. La llevé nuevas a Cardenchi y las dos. Pero si está el par ahí. Y esas me salieron más caras, como a 300 cigarras, pero no valían tanto. Porque eran supuestamente quebras, pero no eran. Bueno, a ver qué pasa. Pero realmente no. ¿De quién es esta? No, llegué. Este es de Luis. Tiene pedales y... Mira, está chueco. Es un cambiador. Y luego no trae ni rosca, miren. Está chueco y una vez andaba así se me reventó. Te está echando leña. No, no. No, no. No, no. No, no. No, no. ¿Dónde van? Está hablando Baldo. No, no lo cae bien. No, no lo cae bien. Para que lo cae. Está hablando bien bonito Baldo. No trae mucha pura usted ya. ¿Y por qué? Vamos a llegar a comer ahí con... Es una familia nueva en mi casa. Es la de aquí. Es la de aquí hay una manguerita. Y dice que no lo vas a salir en la noche ya. No, ya tiene 11 años. La que sobraste está vieja ya. Ya te digo. La tengo ocupada para la toma. No, el domingo pasado llené la sáenz. Mira como camino Baldo. Mira. No, no. No, no, no. No, no. No, no. No, no. No, no. No, 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 no. No, no, no. no voy a tomar agua la madre esta no tiene ni cloro, viene directo de la tierra no, es que si agarras el del corcamino, tienes que quemarlo, como este marco también lo va a quemar de pedales entonces ese es el que trae el tacto, verdad, y el, y el, y el, y el, y el, es una víbora y el tabúl no, o como, es una víbora si, es igual, y el bamba negra, mira por ahí fuera si dicen bambas negras, pero de Nuevo León, ahora